El gobierno de Guyana ha tomado el camino de la escalada belicista, de la provocación. Ha tomado el camino de la ilegalidad. Ya tienen tiempo en eso. Desde Venezuela le decimos, a Venezuela no se le ofende. A Venezuela no se le provoca. Venezuela es un país de libertadores. De un pueblo noble, digno, antiimperialista. Señor presidente de Guyana, se está metiendo con una nación de libertadores, antiimperialistas, de gente de dignidad. Que sabemos defender lo nuestro. Y que tenemos una estrategia clara para que usted, señor presidente de Guyana, instrumento del comando sur. Usted, político a sueldo de la ExxonMobil, no se salga con la suya. Los pasos que ha dado Guyana en la última semana, sencillamente son una insolencia contra toda la paz de América Latina y el Caribe. Guyana se convierte en una amenaza a la paz, a la estabilidad y al derecho internacional en toda la región del Caribe. Desde Venezuela alzamos la voz ante los pueblos del Caribe, en esta escalada belicista, en estas declaraciones pretendiendo entregar bloques petroleros en un mar que no está delimitado, que está en controversia desde hace más de 120 años, pero inclusive han entregado de manera insolente e ilegal bloques petroleros en mar estrictamente venezolano, de la costa del Delta Macuro. Nosotros les decimos a la ExxonMobil y a las transnacionales que pretendan recibir esas supuestas licencias que están entrando en la ilegalidad y Venezuela jamás reconocerá esos bloques ni esas licencias jamás. Y haremos valer nuestra soberanía como lo hemos hecho siempre. Somos una nación de paz, legalista, respetuosa de los derechos de los pueblos, una nación de libertadores somos, una nación antiimperialista, una nación anticolonialista. Aquí nació la libertad, aquí, en esta tierra venezolana nació la libertad de todo un continente. Así que lo último que hizo el presidente de Guyana, irse para el territorio de la Guayana Esequiba, vestirse de militar para amenazar militarmente el territorio venezolano. Creo que quienes están detrás de él, quienes le pagan el sueldo al presidente de Guyana, al ExxonMobil y el Comando Sur lo están enloqueciendo. Y allá usted, que se deja enloquecer, presidente de Guyana. Nosotros acá, serenos, equilibrados, firmes y preparándonos para el gran referéndum consultivo. Porque está retando al pueblo de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela tiene una forma de responder. Tenemos una forma clara de responder a las provocaciones del Comando Sur, de la ExxonMobil y de los políticos a sueldo de Guyana. Y de las pretensiones guerreristas de Guyana. Y nuestra respuesta va a ser el 3 de diciembre saliendo a votar masivamente nuestro pueblo por Esequibo. Aquí lo tengo. Las 5 preguntas. Las 5 preguntas. Atención. A propósito de estas declaraciones infundadas, belicistas, irrespetuosas, ilegales e inmorales del presidente a sueldo de la ExxonMobil que gobierna Guyana. Y que se ha puesto a la orden del Comando Sur de los Estados Unidos. Aquí están las preguntas. Escuche bien. Se las leo en español, pero se las puedo traducir al inglés. Referéndum constitucional, soberano de Venezuela. Constitucional y soberano. Porque el día de hoy, Guyana metió un recurso temerario. Temerario que la Corte Internacional de Justicia, supuestamente de acuerdo a la pretensión temeraria, saque una resolución suspendiendo el referéndum consultivo constitucional de Venezuela del 3 de diciembre. Ya vamos a responder, porque para nosotros es muy claro que en el caso de la controversia de la Guayana Esequiba, jamás Venezuela ha reconocido y jamás reconocerá a la Corte Internacional de Justicia como instancia para la atención o resolución de este tema. Jamás, jamás. Y ya estuvieran convocando a una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero como lo hace un protegido amamantado de la ExxonMobil y del Comando Sur, es normal. Pues no es normal. Y ahora el recurso temerario que ha metido Guyana ante la Corte Internacional de Justicia tendrá respuesta directa de la verdad de Venezuela ante la instancia que tengamos que responder. Pero tendrá una respuesta que está en manos de ustedes, compatriotas, está en manos de ti, amiga, mujer, madre, abuela, tía, hermana, hija. Está en tus manos, hombre venezolano, padre, abuelo, hijo, esposo. Está en tus manos, joven venezolano, a ti, a la juventud más temprana. Está en tus manos responder las amenazas guerreristas de Guyana. Está en tus manos responder la actuación temeraria ante la Corte Internacional para, supuestamente, creen ellos, negarles el derecho a referéndum a consulta al pueblo de Venezuela. Pues yo les digo de la misma forma que respondimos hace años. El 3 de diciembre el referéndum consultivo sí va. Va porque va en Venezuela. Gobierno de los venezolanos, manda a los venezolanos y las venezolanas. Y aquí tengo, María Antonieta, aquí tengo las cinco preguntas. Ya están repartiendo estos volantes que tú ves aquí, mira este volante bien bonito. ¿Ves? Está el volante. Están repartiendo, hay que repartir millones de volantes para que todo nuestro pueblo conozca las cinco preguntas. ¿Eh? 3 de diciembre, la cita es con la patria, Venezuela nos convoca, dice. Primera pregunta, atención, atención. Un segundo, atención, para leerle las cinco preguntas. Primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos en nuestra Guayana Ezequiva? Sí. Segunda pregunta. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Ezequiva? Sí. Tercera pregunta. ¿Crece la ola? ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Ezequiva? Sí. ¿Crece la ola? ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por del militar y de manera ilegal y en violación al derecho internacional? Sí. ¿Crece la ola? Quinta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Ezequiva y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluye, entre otros, el otorgamiento de ciudadanía y cédula de identidad conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Sí. Cinco preguntas, vota cinco veces sí. El 3 de diciembre, presidente de Guyana, nuestro pueblo le responderá a usted con el voto afirmativo por la unidad integral de Venezuela. Así se lo anuncia.